Y Francisco puede aprovechar el que se salvó, Leray, para completar las dos. Ahí está, Sacón. Excelente, extraordinario el luchador de Mirka. Ha completado las dos seguidas. Francisco Juan Padrón, fuera de brega. Geray Álvarez, máxima ventaja en el marcador para el Candelaria que gana 5 a 3. Sí, la luz ya estaba subiendo pareja y ahora mismo... Sacón y traspié. Sí.